Mamá me dijo que tú eras un mujeriego, que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena